Subtitulado por Jnkoil Bueno Bueno Vete, vete, vete a parar Que voy Es que le amague que le iba a pegar Y después agarre el arma Hay otro por aquí Debe haber caído el compañero Supongo Yo me la juego Me la juego Me van a matar Ya Gracias Estás a salvo Ah, vale, aquí tienes arco Oh, listo Ya está ¿Gana? Y escudo Ah, bueno, eso sí No hay No hay No hay No hay Se me salió Ay Vale, caja ahí enfrente Y otra allí Usted si quiere coja la caja esa de ahí Yo me voy a la otra Ay dios mío, de verdad ¿Tienes tiro? Sí, pero bot, bot Vale ¿De dónde está la gente? Por dios No sé Ahí está, hay dos disparos Ahí en rotonda hay construcciones O sea que menos Tengo una para saltar ¿Crees que vayamos caminando o saltamos? Sí, vamos a saltar Sí, sí, uno en el medio Justo en el medio de Cos Voy, estoy llegando No me veo Se está curando Pero correte, mascota Por favor Está uno de vida Si la mascota no se me hace puesta adelante Uh, están los dos Me quiso pegar con el cohete Y lo canceló Esto va a empezar Muy bien Esto no nos había pasado todavía ¿Matamos algo? No, no, no ¿Y ahora ahora? ¿Y ahora ahora? Ay, la Ay, la Hostia Hostia, ni Pero vamos a marearse Mira, hay asientos, sillas Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo, tengo Tengo tres de cada uno Saltamos, saltamos Vamos, vamos a ver Uy Quedan nueve Hay uno ahí saltando Están aquí en palmeral Los reotaku Ya te lo digo yo Va por acá ¿Dónde está? Ah, lo veo Uf, está nada Saqué 100 y algo 23 45 Nada, está tocadísimo Vale, ha muerto Ah, bueno Ah, bueno, este hombre tenía de todo Neos Están aquí Ah, bueno Ah, bueno Que spameada Me han metido Mate a uno Le di 21 al que te va Uy, me he quedado atascado Vamos, sprint, por Dios Buenísima Queda uno Si Vamos a ganar, vamos a ganar y nos mata el otro Ah, te ha salido un bot Ah, no, está buggeado ahí Ahí está La última era la última Nos torturó este juego Mira, 11-11 11-11 Ay, Dios mío, de verdad ¿Qué es ese juego ? Les lacrar, las pel walks Ya lawestí говорил die Amén